¿Qué estamos trabajando es para tener una frontera organizada, una frontera legal, una frontera migratoriamente efectiva, pero que queda abierta ya permanentemente, es un trabajo que estamos haciendo con el gobierno venezolano y que aspiramos que esto sea en un muy corto tiempo. Hemos tomado la decisión que no se va a repetir una jornada adicional como esta que ha pasado en estos últimos dos fines de semana. Vamos a trabajar para que ya la próxima apertura ya sea una apertura definitiva, porque el próximo fin de semana no habrá paso como lo vieron este fin de semana y el anterior, sino que vamos a trabajar ya para poder tener una frontera que rápidamente tengamos lista para abrir, pero eso sí, una frontera segura, una frontera que nos dé tranquilidad y que realmente controlemos a toda la ilegalidad y a la cantidad de inconvenientes producidos por diferentes bandas y por estructuras criminales que operan en estas fronteras. Así que yo quiero primero darle las gracias a todo el equipo de las entidades que trabajó este fin de semana, al gobernador. El gobernador de Arauca tuvo un flujo mucho menor, pero grande, de todas maneras, para lo que se presenta normalmente, fueron alrededor de 3.000 personas. Y adicionalmente enviar el mensaje, claro que este próximo fin de semana no habrá apertura de fronteras ni del lado venezolano ni del lado colombiano, eso es lo que hemos hablado con el gobierno venezolano, sino que estamos trabajando más rápidamente y aceleradamente para poder tener una apertura ya definitiva de la frontera.